Rota 1, ven más por menos 500 metros hacia la bronca 1, 8, 8, 23 Muy buenos días, damas y caballeros Hoy es un día muy importante Y venimos a brindarles A brindarles Bueno, mejor dicho, venimos a darles Un espectáculo Histórico Así es, IVA Hasta aquí tenemos el IVA, qué barbaridad El día de hoy recordamos el momento En que nuestro benemérito cuerpo de bomberos Vio la luz por primera vez Un momentito Sonido, producción Ah, eso era De nuevo, Ibaña Producción, Ibaña Si no, no les pagamos Sí, ok, gracias En 1864 En la entonces pequeña ciudad de San José Un incendio destruyó La recién construida y muy lujosa casa Del ministro de Relaciones Exteriores Francisco Iglesias Por lo que quedó en evidencia Que en Costa Rica Se necesitaba tener Su propio cuerpo de bomberos Vea, José Hágame el favor Y se comporta Huevón Vea Que ya están hablando de mí Diciendo que usted está en ese puesto Solo porque es complicita O sea, más serio Soy el presidente Compórtese Sí, señor Ve a ver si usted me sale Con una de las suyas Porque los dos primeros que mandé Volaron con esta señor Ese rojo Señor Sí, señor Don Guillermo Nane Con respeto Usted es el ministro de Gobernación Uy, que se Uy, que se Sí, señor Porque los primeros que mandé Le recordaron que él iba Toda la semana Se mandó una señora en Cartago Ande Tencha Uy, ve a ver si usted me sale con esas Sí, señor Disculpe Porque ocupamos Que nos haga el favor Hay que convencerlo Oye, para eso lo traje Sí, señor Para eso lo puse aquí Don Guillermo Nane Buenas noches ¿Cómo le va? Señor presidente Gracias, gracias ¿Cómo está usted? Aquí estoy con el ministro de Gobernación Don Guillermo Nane Qué placer Era lo que había Qué placer aquí con este señor Este huevón Perdón Disculpe, señor presidente Lo que hay que aguantar Cuando uno es presidente, ¿verdad? Ajá Don Guillermo Nane ¿A qué debo el honor? Estamos muy preocupados Porque definitivamente El incendio en la casa De nuestro ministro Iglesias Nos ha dejado descubierto En el tema de las amenazas De incendio En nuestra noble ciudad Ciertamente Es por eso que este maestro ¿Qué hablábamos? Disculpe, Guillermo ¿Cuándo es? Don señor presidente Don Jesús Jiménez Y yo Como ministro de Gobernación Venimos a que nos ayude A buscar una solución Ante semejante siniestro Que ha afectado nuestra ciudad Bueno No sé realmente en qué yo pueda ayudarles En este asunto En mucho Don Guillermo Es muy sencillo A usted de apellido Nane Su familia viene del otro lado del charco Usted tiene Disculpe, señor presidente ¿Del otro lado del qué? ¿Usted no es de Alemania? ¿De esos lados de allá? No, señor Pero dígame Del otro lado del charco, muchacho Usted ha llegado a Europa Usted ha estudiado fuera del país Solo en esa época Usted pudo hacer esas cosas Por eso usted es ingeniero Y tiene entonces un montón de cosas Juanjo, comportate Sí, señor Entonces lo único que ocupamos Es que usted vaya Nos explique Cómo fue Que ha visto en esos países Cómo trabajan los bomberos Porque suponemos Que esos países más avanzados Que esta pequeña Costa Rica Tienen bomberos Bueno No he viajado tanto Como usted dice Y eso del charco No lo entendí Pero no importa Ciertamente estuve en Londres Una ciudad en donde había Un cuerpo de bomberos Interesante Muy disciplinado Por cierto Con los zapasos Sí, perdón Ay, Juanjo Tipo militar Apóntese tres Sí, señor Disculpe, señor presidente ¿Usted le cuenta las barbaridades De este hombre? Sí, sí, don Guillermo Disculpe, ahora converso con él Y en realidad Tenían máquinas Bastante avanzadas Máquinas de vapor Que tiraban agua En abundancia ¿Cómo? Viejo cascarraja De papito Saco pellizco Porque si sabe Lo que hablamos Señor ministro Uy, que sé Métete en la vara ¿Dónde sacó? Sí, señor No me pregunte ¿Dónde? Don Guillermo Nani Marroquillo La verdad es que necesitamos Que usted vaya allá A la United States Y nos traiga Una de esas bombas grandes Para nosotros Apagar incendios En nuestra ciudad Porque definitivamente Es un noble servicio Para nuestro país Vea, don Guillermo Va a disculpar aquí Señor ministro Usted no hizo ninguna selección Con él, ¿verdad? Usted tenga paz Es lo que había Resulta, eso se dice Acontece Que es sencillo Lo que queremos, don Guillermo Usted simplemente Se va a ir para The United States Nos compra una máquina De esas Que usted nos acaba De escribir Y la trae a Costa Rica Porque Nos urge Entonces hágame el favor Y se nos va Es más Se lo voy a poner Así de fácil Hoy es martes Ni te casen Ni te embarques Gracias, Juanjo Tiene De aquí al jueves, papá A las 2 de la tarde Para buscar caballo Barco O en lo que se quiera ir Porque si no Hay consecuencias Si me hace el favor O va en caballo De aquí al jueves Sí Es que Yo no sé usted Pero yo no quiero seguir Jalando baldes de agua Como me pasó Ahí en la fiesta Del señor Iglesias Que más, vea Moje el traje nuevo Y hoy parezco caja fuerte Fue así Ni modo Como me dirigí A Cincinnati Estados Unidos United States Como dicen Esos dos bárbaros A cumplir Con mi noble Y patriótica misión Qué hermoso ¿Yo? Mira 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 Ponga atención Porque usted Siempre se le va el avión Siempre se le olvidan las cosas Todo lo enreda Igual Igualitica Que el ministro Yo no tengo la culpa ¿Qué cosa? ¡Ah! Yo veo que usted sabe Lo que quiere ¿Ustedes están perdidos? No Venimos de Costa Rica Ah Costa Rica Yo gusto Caroline Caroline Es un placer Por favor Mujer Por favor Costa Rica Ustedes ven Yo aquí Yo vendo Máquina Fireman Precisamente a eso Venimos Sí Bueno Yo puedo mostrar a usted Sí Mire por allá Modelo Wow 1863 Modelo Mire Tiene caldera extra grande Ruedas Gran tamaño Manguera Sí También manguera Sí Buen chorro Usted Ruedas Para llevar Esto Se ocupa Cuatro caballos Costa Rica Ellos no sobran allá En San José Costa Rica ¿Tiene caballos? Sí 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 tenemos caballos Sí Hasta de dos patas Por favor Dos patas Caballo Qué vergüenza All right So Máquina También puede lanzar agua 10 minutos Wow Altura 15 metros Forma Ininterrumpida Máquina Es una ganga Usted no toque Si no va a comprar Pero Yo puedo enseñar a usted Precio Que es una ganga Una ganga Tremendo maquinón Como Carl G Ave María Lamentablemente Ni la municipalidad De San José Ni el gobierno De Costa Rica Nos pudieron dar Semejante cantidad De plata Para comprar eso No había otra Imagínese Trasladar esa máquina En barco Hasta Costa Rica El tiempo que duraba Con la urgencia Que nosotros teníamos La verdad Cuatro caballos Demasiado grande Para nuestra ciudad Hubo que negociar Otra cosa Miss Caroline Yes Por casualidad Bueno Primero Costa Rica Es pequeño Samos es pequeño Cuatro caballos Es mucho La unidad Es muy grande No tiene algo Un poquito Más pequeño Y más rentable Yo sabía Yo sabía Ustedes Oler limpio Oler así Limpio Yo puedo mostrar A usted Máquina No está pesada Yo creí Pesar más Permítame Permítame Mire Este modelo Costa Rica Puede comprar Yo creo que sí Aprecio Precio Sí Aquí Aquí Precio La empresa Se llamaba ABC Y lata Y la maquinita Era una verdadera Hoya Era una verdadera lata Y así Honora el nombre Pero lamentablemente No había otra forma Había que adquirir Lo que nos estaban dando Por lo tanto No me quedó otra Se ve el tratto ¡Viva! ¡Viva! Está por el 13% ya Ay, qué olor a hombre Por Dios No, César No sos vos ¿Andale por mí? No Tienes razón Cortadillo Cortadillo De esta forma Y con la adquisición De la bomba de agua A vapor La cual fue bautizada Por el nombre El Progreso El 26 de julio De 1865 El presidente De la república Don Jesús Jiménez Autoriza la creación Y el reglamento De la compañía De bomberos De San José Esto lo deja Por escrito El licenciado Juan José Ulloa Ministro de Gobernación En un documento Que lo envía Al gobernador De San José Este documento Constituye La fecha de fundación De lo que llegaría a ser El merimérito Cuerpo de bomberos De Costa Rica Uno de los primeros Cuerpos de bomberos De América Latina Y del mundo Por razones Que las arenas Del tiempo No nos dejan Visualizar El documento De fundación De la compañía Nacional de bomberos Estuvo perdido Y se creyó Definitivamente Por más De un año Sin embargo A inicios Del presente año 2022 El bombero Reservista Doctor Raúl Arias Sánchez Gracias a su pericia Y experiencia Investigativa Logró encontrarlo Y hoy podemos celebrar Tan importante día Hoy conmemoramos 157 años De una historia Llena de gloria Pero también Sacrificio Y mucho trabajo Y aunque el futuro Nos aguarda Con retos enormes Iremos hacia ese futuro Con la frente Muy en alto Y nuestros valores En el corazón Y ok Auditorio ¿Saben qué? Ajá En las conferencias De prensa ¿Verdad? Los invito A ponerse de pie Por favor Todas y todos Porque al contar Tres Vamos a decir Estos valores Que es Abnegación Honor Disciplina A la cuenta De tres Uno Dos Tres Abnegación Honor Disciplina De esta manera Yo visualizo Que mi homólogo Presidente En el futuro Va a tener Estos tres valores Marcados Profundamente En su alma Y su corazón Y lo va a poder Transmitir a nuestro pueblo A través de estos Valientes bomberos Y bomberas Para que mi hermosa Costa Rica Continúe avanzando De forma Transparente Ordenada Y segura ¿Y saben por qué? Porque estoy seguro Que él se come la bronca Muchas gracias Muchas gracias A nuestros compañeros Quienes con su talento Nos han mostrado La trayectoria Del benemérito Cuerpo de Bomberos Cabe destacar Que cada uno De quienes Los que integran Esta obra Son miembros De nuestra institución Muchas gracias 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 Gracias